...en el páncreas. El páncreas es una glándula que se encuentra dentro de nuestro estómago y permite que la glucosa la transforme en energía y la glucosa elimina de los carbohidratos que consumimos de allá adelante. Los niveles normales de insulina en la sangre se pueden ver por medio de la hiperglucemia que es poca insulina en la sangre y mucha glucosa en la sangre. Y la hipoglucemia que es poca glucosa en la sangre y mucha insulina producida. Aparte de estas niveles normales podemos ver que se produce una enfermedad conocida como diabetes y se clasifican dos tipos. La diabetes tipo 1, que es cuando el cuerpo no produce nada de insulina y la diabetes tipo 2, que es cuando el cuerpo produce insulina, pero las células no pueden absorber la glucosa en la sangre. Por medio de la insulina. Yo no pido hablar hablar sobre la historia, la historia de varios descubrimientos porque no solamente nos vamos a enfocar en la fecha de descubrimiento que me dio el profesor que fue en 1921, sino empezando con Paul Langer, de 1869, quien descubrió en el Pantreas lo que él describió como islotes o islas agrupadas, que podemos ver acá, que posteriormente se van a llamar islotes patriáticos o islotes de Langer por su grupo de curiña. Posteriormente, en 1916, Edward Schaffer teorizó que, por medio de estos islotes, se derivaban una sustancia capaz de tener nitratos de la cura que influía directamente en la sangre. Posteriormente, entre 1916 y 1921, el humano Nicolás Pastero realizó diferentes experimentos y teorizó una teoría donde logró traer el extracto pancreático de un animal para después inyectarse a un perro que disminuía drásticamente los niveles de glucosa y de glucosurio. Este descubrimiento es intracablado porque se dice que él fue el descubrido de la insulina. Pero sus descubrimientos no fueron tratados por la Academia Nobel y se lo dieron finalmente a estas cuatro personas, que en realidad fueron Faye Batty y el profesor John Mancelot en la Universidad de Toronto, quienes en 1921, con la ayuda de Charles Peirce y el Dr. James Conley lograron sintetizar una sustancia que sacaron directamente del páncreas de un animal, en este caso de un novillo, para posteriormente purificarla e infectarla a un perro que tenía diabetes. En ese tiempo, la diabetes se le llamaba Diabetes Inviticus. Estos experimentos se dieron a través de 1921 y 1922. Posteriormente, en ese mismo año de 1922, el 11 de enero, se inquieta por primera vez a una persona con esta extracto, que fue al adolescente, John Thompson, de 15 años, con el cual pudo poder vivir unos años más. En ese tiempo, la esperanza de vida para las personas que tenían diabetes era solamente hasta la adolescencia. La distribución y producción de la insulina apareció en el año 1923 gracias a la farmacéutica L, Limi y Co. Ellos purificaron la insulina, pero no lograron que esta durara mucho en esta sangre. Su duración era de cuatro seguidores. Vamos a ver. Posteriormente, en 1936, Hart Hartelon y Norman Herzog combinan la insulina con protagina. Esta es una protagina que se encuentra en el pescado y lo que hace es que las células cristales de la insulina las congelan. O sea que, su duración trataba de alcanzar más. Igual estos experimentos no lograron muchos avances. Y ese mismo año también Davis y Co. y Albert Fletcher adicionaron el SIG en la protagina. Esto, acá podemos ver, los cristales de la insulina, que con el SIG detarda en su producción. Posteriormente, en 1946, el mismo Hartelon descubre una protagina que lleva su nombre. La protagina de Hartelon o con las iniciales NTH. Esto lo que hace, retrasa la duración de la insulina de la sangre, pero no llega a ser totalmente pura. Como podemos ver, pero en el trágico, la insulina NTH llega hasta un pico y después descende de acuerdo a la duración. A diferencia de la insulina laboral que se mantiene. Posteriormente, en 1953, 3 de distancia, determina la secuencia de renovación de la insulina. Esto es importante para posteriormente generar una cadena del ADN para poder determinar qué es la insulina genéticamente del humano. Hay que recordar que en ese entonces la insulina provenía solamente de parques de animales bovinos o de cerdos. Principalmente de los fetos todavía. Ya en 1965, Edwin Sachsen y Johannes Merchoffer sintetizan por primera vez la insulina de origen humano. Esto fue gracias al anterior experimento donde recombinaron el ADN. Acabamos de ver que la insulina proviene de origen animal y es un parque diálogo que les voy a explicar después por qué. Hay una purificación y se logra la insulina en vez de la insulina humana que no necesita purificación. En 1999, la serie de ingeniería genética, con bacterias de chirurgia coli, que es una bacteria que se encuentra dentro del nuestro intestino, lograron ajustar esta secuencia de la insulina para que se pareciera lo más parecido a la que produce el ser humano. Luego de este descubrimiento, hubieron más experimentos que relacionaban la insulina para que su duración sea más alargada dentro del cuerpo. Y posteriormente, entre 2020 y 2022, en una universidad de Colombia británica, se están haciendo experimentos con una insulina a base de pastillas, que se pueda tragar realmente. Esto es una revolución, porque ya no es necesario la elección por medio de agujas o otros materiales. Ahora yo les voy a hablar sobre el momento de uso de la insulina. Desde su descubrimiento, en 1921, hasta 1960, se utilizaba como higilina de Egipto. El primer antecedente higilina de Egipto, que lo teníamos desde el siglo XI, antes de Egipto. En Egipto. Posteriormente, la higilina de Egipto. Posteriormente, la higilina desechable en 1960, esto provocó que la higiene en la insulina que podrían regresar favorablemente. Posteriormente, en 1976, Amos Patris fabrica la bomba de insulina, que desde esta barra era de corto una mochila que se ponía en la boca. La bomba de insulina son aparatos que miden el nivel de glucosa en la sangre. Luego, en 1983, la bomba de insulina pasa a ser portátil. Y posteriormente, la reconocemos ahora que ella se ocupa en el hombro. Es un dispositivo que funciona con una aguja intradérmica dentro de la piel que va rodeando insulina cada cierto tiempo. Esto dura días y noches. Posteriormente, en 1985, se vea la bomba de insulina, que es la que conocemos ahora y que, si bien existe todavía, al igual que la higilina, es la que vale un poco más. No es la que, por ejemplo, está en el consultor. Y su método de uso es mucho más fácil que la aguja, la higilina. ¿Por qué? Porque mantiene la insulina en una cápsula, una etiqueta completa, un cartucho completo de insulina. Y acá tenemos un temporizador que mide la cantidad de glucosa, la insulina que va a inyectar. Acá uno puede poner la cantidad de insulina que necesita, inyectársela y guardarla. Es más durable que las higilinas desechables, que imaginábamos que tienen que sacar lo que necesita, e intentársela y desecharla. Hola, compañeros. De esa sesión de presentación, ¿alguna duda o cosita? No hay. ¿Preguntas? 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 Gracias por ver el video.